Gracias por continuar con Noticias Caracol. En el corregimiento del Salado, en Carmen de Bolívar, avanzan las investigaciones para dar con los responsables de las amenazas contra varios líderes sociales de la zona. La población permanece custodiada. Yesenia Carrillo, usted habló con los líderes amenazados. ¿Qué le dijeron? ¿Qué están pidiendo? Buenas tardes. En Noticias Caracol seguimos del lado de la gente, de la población del corregimiento del Salado. Dialogamos con los líderes, quienes esperan que esta seguridad que se está brindando por parte de las autoridades a raíces de las amenazas recibidas en los últimos días sea de manera permanente. Desde hace ocho años, Lili Aster Torres es lideresa social en el corregimiento del Salado, jurisdicción del municipio del Carmen de Bolívar. Su nombre apareció recientemente en un panfleto y aunque lleva varios días con temor por esta amenaza, dice que no abandonará su pueblo. Todo lo tenemos es aquí y que va uno a salir a aventurar a una ciudad que uno no conoce y a uno no lo conoce nadie. Y yo digo que está uno más expuesto en una ciudad que uno no conoce a nadie que uno en el mismo pueblo. Una situación similar vive en Neida Narváez, otra lideresa amenazada, quien ha sido víctima de dos desplazamientos. Y su mayor temor es que a esta población vuelva a la violencia. Nos sentimos como que, ¿será que va a llegar lo mismo? ¿Será que nos va a tocar de irnos? Con mucho miedo, con mucho miedo. Venga de donde vengan las amenazas, pues uno siente temor. Ambas lideresas esperan que el gobierno nacional siga cumpliendo con las promesas de desarrollo económico y social para la población y que se mantenga la seguridad tras estos sucesos. Queremos que nos protejan, que nos escuchen y que sepan que nosotros también somos personas de bien y que merecemos que nos respeten nuestra vida. Para garantizar la seguridad de los líderes y los habitantes del Salado, la Armada Nacional y la Policía desplegaron un dispositivo de seguridad en la entrada a la población, la zona rural y el casco urbano. Se adelantan las investigaciones por estas amenazas. No descartamos ninguna de las hipótesis que estamos trabajando y rápidamente vamos a dar con los verdaderos responsables de este tipo de amenazas. Lo que es cierto es que aquí estamos para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la vida de cada uno de los ciudadanos. Poco a poco, la calma regresa al Salado, una población que ha venido renaciendo en los últimos años después de haber sido víctima del conflicto armado colombiano. Lo que dicen las autoridades es que son cerca de 500 hombres los encargados de garantizar la seguridad no solo aquí en el corregimiento del Salado, sino en toda la región de los Montes de María y que el GAULA de la Armada Nacional trabaja para dar con el paradero de los responsables de estas intimidaciones a los líderes. La información hasta ahora desde el corregimiento del Salado, jurisdicción del municipio del Carmen de Bolívar, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.